¡Aplausos! 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 Se pierde la arena y el mar Ah, estar soñando bien Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Corpo natura no tiene con pe Donde él y ella siempre rompe Vende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera